Volviendo a la historia principal, cuando a Sancho le viene en voluntad y deseo de hacer lo que otro no pudiera hacer por él, se baja los calzones hasta que se le quedaron como grillos y hace lo que tiene que hacer. Algo parecido a las bufonadas de vómitos de los capítulos 17 y 18. Aquí, tanto las caras que Sancho hace, los ruidos y el olor resultante, como la reacción de Don Quijote, son fuentes de risa. Cuando las flatulencias de Sancho llegan a las narices de Don Quijote, éste fue al socorro apretándolas entre los dos dedos y con tono algo gangoso, dijo, parece besacho que tienes mucho miedo. Ahora demos un vistazo al desenlace conflictivo de la aventura. En primer lugar, notamos cómo, después de tantos intercambios bastante físicos e incómodos en las últimas páginas, de repente se ventila la relación profesional entre amo y mozo. Viene el alba y así Sancho tiene que desatar a Rocinante. Cuando Don Quijote se entera de que Rocinante está desatado, se prepara para acometer la aventura. Primero, reitera todo lo que debería decir Sancho a Dulcinea, pero agrega el narrador algo sumamente interesante. En lo que tocaba a la paga de sus servicios no tuviese pena, porque él había dejado hecho su testamento antes que saliera de su lugar, donde se hallaría gratificado de todo lo tocante a su salario, rata por cantidad del tiempo que hubiese servido. Sancho protesta de nuevo, pero al final decide acompañar a su amo, llevando como tenía costumbre del cabestro a su jumento, perpetuo compañero de sus prósperas y adversas fortunas. Curiosamente, el segundo narrador nos reporta que el autor original, supuestamente el mismísimo Cide Amete, ha notado que toda la preocupación que Sancho manifiesta por el bienestar de su amo, sugiere que el escudero debía de ser bien nacido, y por lo menos cristiano viejo. Es decir, que no tendría moros ni judíos entre sus ancestros. Digo curiosamente, porque este énfasis en la pureza sanguínea de Sancho contrasta con la suciedad escatológica con que se lo escribe. Y es más, todo el respeto y ternura entre caballero andante y escudero cae cuando por fin descubrimos que el origen de todo el ruido que tan suspensos y medrosos toda la noche los había tenido son seis mazos de batán, una especie de máquina hidráulica de la época que se utilizaba para golpear tejidos. El intercambio entre Don Quijote y Sancho, que sigue, es primero precioso y luego algo violento. Miróle Sancho y vio que tenía la cabeza inclinada sobre el pecho, con muestras de estar corrido. Miró también Don Quijote a Sancho y vio que tenía los carrillos hinchados y la boca llena de risa, con evidentes señales de querer reventar con ella. Y no pudo su melancolía tanto con él que a la vista de Sancho pudiese dejar de reírse. Otro caso de risa importante. Notemos cómo se transforma de manera relacionada con sus respectivos roles sociales. Porque cuando Sancho se burla de Don Quijote, imitando su jerga caviaresca, Yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las hazañas grandes, los valerosos fechos. La reacción del amo trae consigo la cuestión de su sodicho salario. Pues según el narrador, se corrió y enojó en tal manera que alzó el lanzón y le asentó dos palos, tales que si como los recibió en las espaldas, los recibiera en la cabeza, quedara libre de pagarle el salario si no fuera a sus herederos. Esta temática legalista, contractual y laboral parece ser el punto principal de la conclusión del episodio. Se trata de una descripción maravillosa de la gradual desintegración de las relaciones tradicionales y orgánicas del feudalismo a lo largo de los siglos XV y XVI. Lo que sustituye a aquellas es el nuevo sistema de pagos según el mercado burgués triunfante. Notemos cómo Cervantes subraya que todo depende del punto de vista del personaje y que incluso hay cierta inconsistencia entre los dos al respecto. Don Quijote insiste en cierto formalismo, no solo en cuanto al trato interpersonal, pues Sancho no debería burlarse de su amo, que no son todas las personas tan discretas que sepan poner en su punto las cosas, sino también en términos de la relación socioeconómica. De todo lo que he dicho has de inferir, Sancho, que es menester hacer diferencia de amo y mozo, de señor a criado y de caballero a escudero. Las mercedes y beneficios que yo os he prometido llegarán a su tiempo, y si no llegaren, el salario a lo menos no se ha de perder, como ya os he dicho. De todos modos, es precisamente Don Quijote quien ha metido la pata en cuanto al tema del salario. Por su parte, a principio Sancho parece dispuesto a perdonar lo pasado y aceptar la relación feudal. Sin embargo, pronto se ve que todavía está en el proceso de evaluar el valor de sus servicios. Suelen los principales señores, tras una mala palabra que dicen a un criado, darle luego unas calzas, aunque no sé lo que le suelen dar tras haberle dado de palos. Se observa un maravilloso toque artístico cuando Cervantes nos presenta la discusión entre Sancho y Don Quijote sobre calzas y palos, mientras resuenan los mazos de batán en el trasfondo, como muestra del paso más violento de la producción textil. Y parece que cuanto más lo piensa, más dudas tiene Sancho. Está bien cuanto vuestra merced dice, Pero querría yo saber, por si acaso no llegase el tiempo de las mercedes y fuese necesario acudir al de los salarios, cuánto ganaba un escudero de un caballero andante en aquellos tiempos, y si se concertaban por meses o por días como peones de albañil. Don Quijote, aferrándose de nuevo a su visión antigua del mundo laboral, rechaza la idea. No creo yo, y jamás los tales escuderos estuvieron a salario, sino a merced, agregando que después de a los padres, a los amos se ha de respetar como si lo fuesen. Para resumir, el encuentro con el cuerpo muerto y la cuestión de la existencia metafísica o no de fantasmas, diablos y satanases da lugar a una historia inacabable de celillos entre un pastor y una pastora, algo marimacha. Historia narrada en el contexto de cierta intimidad corpórea entre amo y mozo, incómoda de contemplar, para luego terminar en una discusión detallada de la compensación económica adecuada de un escudero en el incipiente mundo industrial. A veces es difícil reírse de las burlas y a la vez maravillarse de su complejidad. Es como contemplar una compleja máquina termodinámica en funcionamiento. Por cierto, este es el segundo molino que hemos visto, y no será el último. Oh, y casi se me olvidó apuntar el curioso comentario por parte de Cideamete sobre la pureza racial de Sancho Panza. Supongo que la cuestión inevitable es, ¿están todos estos elementos relacionados de manera más que aleatoria? Ya sabréis lo que creo yo. Sancho Panza Sancho Panza Sancho Panza Sancho Panza Sancho Panza Sancho Panza